Paisano, un día de campo Fácil, fácil Como lo dije, había irregularidades Ellos dicen No, nosotros, Tepito no se raja Y no sé qué Son luchadores que recién empiezan Veníamos por la gente de verdad de Tepito Gente que realmente Sepa luchar Y fíjate Lucharon tres contra uno En contra de nosotros, nunca nos quejamos Era sin reglas Entonces después ya no sé qué Ellos aceptaron, valía todo Hasta los chicos que vinieron a ayudarme Valía todo Y así se fueron, máscaras rotas Todos lesionados Tienes cuatro bajas, Chabelo Cuatro bajas en tu roster Sí o sí nos vas a tener que programar a todos Paisano Le decía a tu carnal Día de campo aquí en Tepito Estoy ofendido contigo Porque no sube mi entrevista No, ya, ya Es enojado Una disculpa Los luchadores que nadie lo conoce Y nosotros que te damos siempre Visuaciones, te damos para arriba Te olvidás de la gente humilde Como nosotros Te voy a dar a la buena Espero que hoy hayas visto La clase de lucha libre Vimos a estos de acá de Tepito Que según se hacen en el barrio más pesado Tienen un hambre Uno más miedoso que el otro Y que sepa Tepito Y Chabelo Que los sencillitos Venimos a destrozar Toda esta arena fea Pero viste Chabelo como siempre Nos quiere meter el pie Siempre ¿Qué onda Zabaleta? ¿Qué onda Zabaleta? No La gente de Tepito O sea ¿Cuánto te pagan Zabaleta? ¿Quiénes de estos no tienen ni licencia? ¿Qué venís? Ah no, no Yo paro todo Dejate de joder Zabaleta Ponete firme Y que de verdad Venga un referee como la gente Yo no creo que Albores Haya hecho La condición física Para ser referee Porque no puede Ni siquiera tirarse al piso a contar Entonces dejémonos de joder Un mensaje claro Para la dirigencia de Tepito Que los sencillitos Vienen por todo Venimos por todo Traigo mi campeonato Y venimos por los demás campeonatos Que están aquí en Tepito El que quiera Que se formen Aquí están los sencillitos Ya sabes aquí Tirando mole Con los sencillitos Como siempre Victoriosos Y no nos pierdan de vista Aquí vamos a estar Pero le sale lo mexicano Tienes que olvidarte Que sos mexicano Ya sos argentino Ya estás mamado Ya luchas bien Yo sé que Detrás de esa máscara Hay un tipo guapo Basta de Si, esto no Lo vamos a romper todo Aguanta Argentina Somos campeones de Sudamérica Vamos a ser campeón mundial Y Tepito Te vamos a matar Tepito Te vamos a matar Te vamos a matar Te vamos a matar Te vamos a matar ¡Suscríbete al canal!